Llegué allá en Los Ángeles de la Cultura, la Escuela de la Sursa. Fue mi compañera que me había exhortado que vaya. Y yo le dije, está bien, vamos ahí. Yo llegué allá así de chiquitica. Yo estaba en el baile desde los ocho años. Me llamó mucho la atención porque yo de pequeñita decía, yo quiero ser bailarina. Yo, en mi caso, me regaló una gran pero gran oportunidad en mi vida. Participé en lo de la presentación de Navidad. Nosotros bailamos danza contemporánea y también hicimos lo de títeres. Yo les desearía que a todos los niños que viven por allá, cerca de Ángeles de la Cultura, que les llene de orgullo, que se desenvuelvan, que den todo lo máximo de ellos. Llegarían muy lejos si lo intentan.